El mundo estaba considerado pues el primer país con índices de falsificación en el mundo. ¿Y cómo lo charrea? ¿Cómo lo distribuye? ¿Para que nos íbamos a comprar? Lo primero que necesitamos es escanear la imagen, procede a la impresión sobre el papel. ¿Entonces me hace enseñar cómo es todo el proceso? Gracias. Necesito abrir el guillete para después poder pelarlo antes del quemado. Tiene que secar. Vamos a... Eso es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!